Estuvo hasta recién el ministro con nosotros, también pudo hablar con algunos referentes de los centros vecinales, en donde se planteaba la inquietud de este rumor que apareció del desmantelamiento, que es una palabra muy fuerte, del desmantelamiento del hospital de Palpalá, a lo cual se les informó que, a ver, no existe ningún desmantelamiento, no hay ninguna resolución, y también lo volvió a decir el ministro, tanto a los vecinos como en la conferencia de prensa, de que no hay tal resolución, sí está pactada, de hecho está en plena obra y en pleno proceso, la nueva maternidad del hospital Esnope, en el Alto Comedero, pero que nada tiene que ver con el hospital Gallardo. En cuanto a lo que plantean del desmantelamiento del hospital, tuvimos una reunión bastante interesante con los centros vecinales, en donde les pregunté a qué llamaban desmantelamiento, siendo que este hospital, en estos últimos dos años, un hospital que ha crecido, en el sentido de que hoy tenemos un quirófano, en que no lo había desde hace 20 años, y hoy se están resolviendo patologías, si bien son patologías, si se quiere, menores en cuanto a la complejidad, pero es un hospital de referencia en lo que es salud sexual, en donde se están haciendo, al día de hoy, 160 personas han accedido a una vasectomía, y también se están haciendo ligaduras de trompa en mujeres, se operan quistes en los ovarios, y lo más importante, como hito más importante que yo lo veo, es que desde el mes de septiembre del 2021, tenemos una torre de video de la paroscopía nueva, de última generación, en funcionamiento, con un equipo quirúrgico en funcionamiento, y los pacientes de Palpalá con litiáceps vesicular se operan hoy en el hospital Gallardo, no en el hospital Pablo Soria, y hoy la lista de espera está disminuida, se finalizó con el mes de noviembre, o sea, a ver, siempre que hay una demanda contenida, cuando uno empieza a darle respuesta a esa demanda contenida, hay como, si se quiere llamar un desborde, en el sentido que hay mucha gente que tiene la patología que se está empezando a resolver, bueno, eso está en funcionamiento, se operan todas las semanas cirugías de vesícula a través de la video de la paroscopía, entonces eso es lo que hablaba con los vecinos, les preguntaba a qué llamaban desmantelamiento, ellos hacen mucho hincapié, porque yo creo que hay versiones que no son muy fundadas, en cuanto a que no se hacen ecografías, en el hospital Gallardo se hacen ecografías todos los días, no solo ginecológicas y obstétricas, sino también ecografías generales. ¿Para usted no se han disminuido nunca, ni siquiera la prestación del servicio? No, no, para nada, no, no, no. Y también escuche en las redes que no contaban con pediatras, nosotros tenemos un staff de siete pediatras, están cubiertas todos los días de guardia, es cierto, hace tres semanas nos faltó cubrir una guardia de pediatría de un día, porque se enfermó el médico, y no encontrábamos médicos que reemplace, pero fue un episodio aislado en mucho tiempo y de fuerza mayor. Hoy al día todas las guardias están cubiertas, los consultorios, la sala, o sea, no, 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 yo no... Por suerte, como les digo, pudimos hablar con los centros vecinales y se les explicó. De hecho, en el pico que hubo de influenza ahora en los meses que pasaron, el Hospital Gallardo era un hospital receptor de niños para descomprimir el Hospital Materno Infantil, o sea, la red de salud está funcionando y el Hospital Gallardo es parte de la red de salud. Gracias. 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 Gracias.